Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde mira el mundo, con un color distinto Y te atrezo de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, grande Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde mira el mundo, con un color distinto Y te atrezo de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, grande Eres tú nadie más a quien quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, grande